Navego, chateo, veo todo lo que quiero con la red más poderosa, con ese es que me quedo. Conéctate al poderoso Internet de Claro y equípate de verdad con nuestro modem Wi-Fi, velocidades de hasta 16 MB y conexión gratis en cientos de hotspots. Y si quieres una computadora nueva, te la llevas también desde solo $9.95. Al suscribirte al plan de Internet más telefonía, desde $29.99 al mes, llama al 787-775-0000 y equípate hoy con Claro, la red más poderosa. ¡Gracias!